Hola de nuevo, estamos ya por aquí preparados, estamos ya listos, partido de ida. Fácil para Fanatic, fácil para los suecos y los polacos que, bueno, que han sufrido un poquito. A ver, se podría decir que Virtus.pro ha aparecido en el servidor, vamos, ha hecho acto de presencia, porque poco más. Yo no sé si se han bajado del autobús, como se dice en el fútbol, ¿no? Que dicen, no sabemos si está el jugador abajo del autobús. No sé, yo lo que he visto es que se han resbalado cada vez que intentan entrar en el A, se han resbalado mucho. Pero bueno, vamos a ver el siguiente mapa que es Mirage, que ya es un poquito más diferente la cosa, debería ser por lo menos que Virtus meta más de tres rondas, por lo menos. A ver, esperemos que sí, más que nada por el espectáculo, aunque Fanatic, hay que admitir que Fanatic ha conseguido dar un espectáculo tremendo. A ver, Fanatic, si le entras así, te va a meter todas las rondas del mundo, porque individualmente son mejores que Virtus.pro. Sí, bastante. Virtus.pro tiene que entrar mejor. Bueno, pero bastante tampoco. No, hay una diferencia, no es tan alta, pero hay una diferencia. El problema es que, claro, Virtus tiene que empezar a jugar un poco a su modelo de juego para poder ganar este, por lo menos empatar. Sí. Y no dar por perdido ni dar los tres puntos directamente al equipo de Fanatic. Sí, aparte yo creo que va a haber una diferencia muy grande de lo que es Train a lo que es Mirage, porque Train es un mapa en el cual tú entras, estás desde muy atrás, desde el lado terrorista y de golpe, haces entradas muy abruptas a los puntos, Mirage es totalmente distinto, donde me imagino, me imagino no, 90% van a jugar mucho intentando tomar medio. Sí, es necesario tomar el control de medio, ya no sea simplemente por el mero hecho de empezar a construir a partir del medio, sino por el mero hecho de que colocando un tío en ratas puedes escuchar las rotaciones que pueden venir por la zona de corta, por la zona de cocina, por la zona de ventana. O sea, puedes tener información de tres jugadores simplemente con uno posicionado en esa zona. Exacto. Y además, si tienes el medio, puedes hacer cualquier estrago, porque puedes presionar. Split A, Split B. Puedes incluso aguantar, esperar a que las rotaciones te lleguen, a que te asome uno por corta, que te asome otro por conector, que te asome otro por medio. Volarte por ventana, puedes hacer mil cosas. Es lo importante, Mirage hay que tipificarlo como uno de los mapas como caché, que es vital el control de medio. Por ejemplo, Cobberstone, no. Cobberstone es que es del terror ya directamente. No, pero que no hay que hacer mucho hincapié en tener esa zona. Simplemente hay que hacer hincapié en la zona de lo que viene a ser, la zona de salto, por ejemplo. En Nuke no hace falta tener la zona de medio, porque realmente es pared con pared ya para meterte en el lobby. Sería lobby, que lobby es terror directamente y no te lo van a intentar tomar desde la OCT. Y si lo intentan son con muchísima utilidad y se están expuriendo demasiado. Bueno, es más, quizá para sorprender. Exacto, una ronda que digas, venga, abrimos puerta y entramos, pero no es lo mismo. Y claro, ese es el miraje, claro, de los mapas del 2015, 2014, que está más o menos igual, como podría ser DUS2. DUS2 también era muy importante el terror que tomase en la zona de medio. Es ese display de mapa. Es que es más, luego también la zona de medio de Mirage, incluso vamos a ver agresivas por el lado de T para intentar tomarlo. Bueno, el control de medio va a ser quizá la zona más encarnizada del inicio. Exacto. Porque lo normal suele ser tomar medio y luego ya decidimos. Claro, a partir de ahí ya puedes destruir. Y se suele hacer hasta en dos tiempos. Primero se toma la zona top de medio, tiras los humos para poder tomar corta, para humear corta, con Héctor y ventana. Exacto. Y a partir de aquí vas comiendo poco a poco. Si no, vas a estar jugando con un jugador por ratas, si es que realmente te quieres dedicar a otro punto. Exacto. Y quizá uno desde top medio, para poder hacer el apoyo. A partir de aquí se van construyendo las rondas, que podemos ver directas a punto. Obviamente podemos ver directas a punto. O agresivas solo con el humo de Fnatic saltando con las flashes y metiéndose hacia la zona de corta. Se pueden ver muchas cosas. Pero es que la estándar de Virtus es primer medio, luego nos espabilamos. Fnatic puede ir más al contacto. Sí, no. Pero por parte de Virtus, medio en ataque lo vamos a ver mucho. De hecho, si empezamos a ver que Virtus empieza a caer mucho en las bombas, la tónica va a ser la misma que el de Train. Exactamente. Que quieren acabar un poco rápido. Su juego es medio. Y a partir de medio, construyen. Exacto. Y como que además es un equipo que le gustan mucho los fakes, tomar medio les hace tener una rotación muy buena para ir tanto con A como para B. Aparte otra cosa, B es muy fácil de defender si te entran solo por apartamentos y es muy difícil de defender si te entran por corta. Exacto. Porque el jugador que tiene que estar en corta vigilando de apartamentos y de corta tiene un fuego cruzado por la espalda, por un lado o por el otro, que siempre le va a acabar martirizando. Exacto. Y luego también hay que tener un poco en cuenta que a la hora de jugar este mapa hemos visto a Virtus Pro, aparte de hacer el típico control de medio, los fakes y tal, que nos tiene acostumbrados, es hacer un juego un poco más extraño que es dejando un poquito a Snacks a su bola y que juega de intentar hacer algún frag. De hecho muchas veces hemos visto un posicionamiento de 1B, 1 Palacio y 3 en medio, intentando meter presión en medio para que puedan asomar una rotación mala de los jugadores del otro equipo, Snacks o el que esté jugando en ese caso en B o el que esté jugando en Palacio para intentar dar la bala a esas rotaciones. O sea, es que lo hemos visto bastante. Tienes cuidado con lo que podemos ver aquí. Tiene muchos estilos, pero antes de que empiece la partida, antes de que empiece, por favor, por el chat comentadnos quién creéis que va a ganar, Virtus.pro o Fnatic, ponedlo como queréis. En el fondo tampoco vamos a hacer ningún sorteo, ¿no? No, no, no. Esto, no, no, no estamos con ello. Pero sí, por lo menos por el mero hecho de decir quién va a ganar. Y agresiva por corta, o sea, por rotas. Wow, pues bueno, intercambio rápido de uno para uno, 4 contra 4. Dennis que se ha comprado la Deagle para variar un poquito, ya lo hace bastante. Y de momento entrada rápida de Fnatic para el punto de A y el juego que decíamos que no iba a hacer Virtus.pro es el que está haciendo Fnatic, que se adecua más a su estilo. Uy, qué buena Viali. Entre Neve y Viali que están limpiando, quieren buscar al siguiente jugador. Krims que está cayendo también, solo queda Dennis, muere a manos de Neo, van a poder desactivar. Empieza ya distinto el juego. Sí, ha cambiado por completamente la rutina. Hemos visto que Virtus.pro ha intentado hacer un retake en línea, una vez que han conseguido plantar en A. Han comido ratas porque saben que están intentando tomar esa posición. Y poco a poco, es lo único que tienen que hacer. Pues a ver qué tal les sale y a ver qué tal les acaba funcionando de momento. 1-0 en el marcador, los polacos que van un poco por delante y los suecos que, bueno, por lo menos han plantado. Veremos si ahora van a comprar, no creo. Se van a hacer, vale, eco para poder comprar en ronda número 3. Claro, han plantado, es la lógica, vas a hacerte una eco aquí para poder comprar la ronda 3 tranquilamente. Y vemos que Viali es el único que ha decidido, junto con Snacks, pillarse un MP. Pues a ver cómo les sale, sí, de momento M4, también sabiendo que van a poder comprar en ronda número 3. Te interesa tener bastante M4. Mira, está agresiva por la zona de medio. Pues ya tiene la posición tomada, Snacks con la primera, acaba dándole Neo. Rápidamente Snacks con la UMP, ojo porque le come deprisa. Podría liarla bastante, casco, no consiguen matarlo. Y se ha quedado a 7 de vida Neo. Es muy típica esta, la ronda de Fnatic, que es salir todos por corta con una P250 para intentar ataquear el daño y que el de la P250 acabe con alguno de los enemigos. No le ha salido bien porque no han conseguido quitar las dos armas que normalmente quitaba Fnatic. Y una ronda bastante limpia por parte del equipo de Virtus, pero que es lo que le interesa. Hacer rondas bastante limpias y que tengan esa estabilidad económica. Y una ronda muy forzada por parte del equipo Fnatic. Pues sí, ronda en la que van a poder comprar justos Snacks, por favor, ¿cómo empieza? Ha conseguido ya la primera baja muy importante. Ahora Fnatic va a intentar hacer un split por la zona de medio para meterse por conector y entrar a Up. Y Ali en una posición súper buena para acabar con el jugador de Fnatic, que es la JW. Y al final le va a limpiar Denis, se ha quedado en un 2 para 3. Saben que Snacks está desde conector y es clave la baja. El que consiga aquí la baja en medio va a llevarse la partida. En este caso va a ser Virtus Pro porque se la ha llevado Neo. Y se ha quedado Denis solo ante el peligro, contra 3 jugadores del equipo polaco. Pues sí, se queda contra 3. Ya sabemos cómo es Denis, que es capaz de hacerse la triple y quedarse más a gusto que nadie. Pero la posición que tiene tomada ahora mismo es... Tiene que ir poco a poco Denis ahora, no tiene que volverse loco. De hecho vemos cómo está avanzando poco a poco. Va a meter ese humo para taponear la zona de CPL. Tiene el C4 poder, puede plantar. Sí, pero sabes que te va a caer el molo de Firebox. Te va a caer también el molo de Viali, que es lo que le va a caer. Y te van a soltar el prefire para el planta de Kota. Información de Neo. Bueno, y se va a Snacks. Snacks que resuelve. Y además Neo que ya estaba yendo por espalda, por lo que sabía que esta ronda era para... Bueno, esta ronda no. Sabía que esta ronda iba a ser ENA. Sí. Y vamos a ver ahora qué plantea el equipo de Fnatic. No va a sorprender. Supongo que harán una eco. No tiene suficiente dinero para hacer nada, salvo para comprar Deagles o P250, que es lo que estamos viendo. JW que tiene una de ser Eagle. Delis también. La única P250 que vemos en Man. No, son dos. Tres al final. Han decidido comprar. Y muy estándar lo que está haciendo Virtus.pro. De hecho, están jugando 2... 2... 1, 2, perdón. Y el equipo de Fnatic, pues, hacía un posi... Más hacia B. Exactamente. Con Avermeister intentando coger información por ratas. JW que han oído chicha. Por eso pasaba a meter el humo. Y se va a intentar posicionar un poquito más adelante con esa granada. Van cayendo... Bueno, van cayendo piñas. La posición de Pasha no es para nada mala. Lo que pasa es que Segum hoy también te delata un poco, ¿no? Como... Mmm... Sí. Saben que vas a ser un poquito más agresivo en esa posición. Pero claro, te la estás jugando a que tú les puedes dar tiros en el pecho. Y ellos no te van a matar. Y ellos te tienen que dar 100% en la cabeza. Y al final es lo que está haciendo Pasha. Consigue la baja de JW. Kriz que consigue al final la baja de Pasha. Va a intentar recoger ese M4. Y los apoyos que hay en medio, buenísimos. Además, Taz muy listo. No está retirándose porque sabe que tiene que... Esa baja de Taz es importantísima. Mira, mira. Se ha quedado en el humo, se ha quedado en el humo Neo. No saben que está ahí. ¡Oh! Pues al final sí. Kriz con el primero. Snacks que le acaba dando. Solo quedan dos jugadores. Aunque bueno, bueno... Ya, Dennis que está en el otro lado para desactivar del tirón. Lleva a Kit Bialy. Además, el plant está mal hecho para corta. Va a defusar y lo único que va a hacer es esconderse y ya está. Es que Dennis estaba haciendo de lurker por A. Todavía estaba muy lejos. Recubre un M4 y yo creo que es el más feliz de todo el servidor ahora mismo. Le ha salido Worth al final la eco. Le ha quitado muchas armas al equipo de Virtus. Lo que pasa es que venían de hacer otra eco muy limpia. Y ahora va a empezar a comprar un poquito mejor el equipo de Fnatic. Y vemos ya las WP en All of Mystery y en JW. La setup de WP para atacar tiene problemas. Porque atacas muy lento realmente. Y bueno, Mirage tampoco es que sea como... Ahí no te tomas tantas posiciones. Ojo, ese humo. Ese humo, si no recuerdo mal, es el que cae en ventana. Sí, hay dos maneras de tirarlo. Desde la posición de Dennis o desde al lado de la basura. ¡Madre mía, a los Meisters flasheado! Le ha pegado el Prefire directamente al que asomaba por... Y la JW que agresivo. Esa bala, uy, qué poco le ha faltado. Ahí le van a caer piñas hasta el día de la vernos a JW. Sí, de hecho están haciendo la estrategia que te comentaba un poquito antes. O los Meisters tomando un poquito el control de medio con la WP. Va a conseguir la segunda baja. ¡No! La dejó tocadísimo a Taz. Atravesando. Taz que los tiene cuadrados prácticamente por quedarse en esa posición después de estar tan rojo. Van a meter esa flash. Pasa asomando por arriba. JW que consigue la baja. JW que vuelve a ser muy agresivo. Por eso pasa de castiga que acaba con él. Y la doble setup de WP que han decidido jugar los dos equipos. Que eso es muy de estilo de jugar a Line. Que es lo que están haciendo. Sí. Y es lo que comentábamos. A Virtus esto no le favorece. Realmente no es su forma de jugar. El equipo no está hecho para esto. El tema está en que Pasha Vices, por ejemplo, es uno de los snipers que tiene mejor reflejo a la hora de estar en posición estática. Y ahí JW, si le quiere intentar tomar la posición, si lo hace él solo, si no tiene ninguna flash, si no tiene ningún tipo de apoyo, mover a Pasha de su posición es muy complicado. Es una de las virtudes que tiene. Porque Pasha no es conocido más que por ser un muy buen sniper estático. Luego desde el lado terrorista, ya veremos. Y ahora lo que empiezo. Y Vialik se va a quemar. Sale rápido. Baja ahora mismo de Flusha. Y pasa que se queda totalmente solo en el punto de B. Y yo de él, bueno, yo de él. Yo de él no estaría allí, pero que yo no iría. Sí, no, no. Te deberías esconder, que es lo que está haciendo, metiéndose hacia la zona de B. Y es lo que estamos hablando. Fnatic toca el mapa, consigue una baja rápida y vuelve a intentarte entrar a Line. Es que no hay más. Esto es Fnatic. ¿Qué pasa? Que Virtus está jugando bastante más relajado y le está dando mucho chance al equipo de Fnatic. Le está dejando hacer muchísimas cosas que normalmente deberías de negar simplemente con utilidad. Sí. ¿Es que es así? Es lo que está ocurriendo. Por eso, Olomister ha conseguido una baja. De hecho, va a intentar limpiar la pasa. La ha visto. Menudos reflejos de Olomister haciendo el Qiggy y acabando con pasa. Le limpian al final. Malísima noticia para el equipo de Virtus, para el equipo colato. Y mira el dinero. Sí, para el equipo colaco. Es que el dinero ahora mismo no es que sea demasiado fino para ellos. Neo, 1900, 3400 para Naxx. Para Naxx. Para Snaxx. Y... Van a hacer eco. Y sí. Full eco por parte de Neo. Ni se plantea la opción de intentar hacerse una doble eco. Porque intentarán comprarlo lo más rápido posible porque pasa que tenían un poquito más de dinero. Y ahora que hemos visto, mira. Han cambiado un poquito la intención, que es jugar más agresivos porque saben que está Olom cerca. Lusa que ha dejado que muera a su compañero. Un poquito la V la ha hecho, pero bueno, al final ha conseguido el 3 de aquí. Y han perdido ese AWP que intentará coger el JW lo más pronto posible. Ese molo para intentar sacar la Taz, que saben que esa posición le gusta mucho. Asomar por el conector. Recordad que asomar por el conector tienes más beneficios que asomar por ventana. Es muchísimo más difícil de taponar y es más fácil que encuentres el tiro. Y el ángulo lo ves tú antes y muchas veces... ¡Oh, JW! Si no lo ha visto. Ha soltado el prefire, el humo que caía. Y dice, bueno, pues yo he solto las balas y cuela, cuela. Y madre mía, se ha colado. Mira, Dennis, que sabe que tiene a pasar detrás. Se acaba con él al final, 4 para 2. Recoge la AWP. No, al final no. No, las está moviendo para que la pueda coger sus compañeros. Y para que no puedan rescatar ellos armas. Muy listos. Sí, JW son dando el spray y acabando con Viali. Y al final, pues que eso, que Fnatic está yendo a fragear ahora mismo. Esto es un poco de M. Esta ronda está siendo un poco de M. Pues a ver cómo va. Y de momento, ronda para... Para de esto, para... Para el equipo de Fnatic. Es que los suecos cuando juegan así... Neo como mucho, ojo que se puede llevar alguna baja. Tal y como está posicionado, no me parecería para nada. De hecho, podría cancelar el plante. No, al final no. ¿Sí? Oh, sí, 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 sí. ¿Por qué no le está mirando? No. Ahí la que ha soltado las balas, lo han visto. Bueno, no lo he ido. Es que lo de Dennis con la diguel. Por favor. O sea, fíjate que el 90% de las personas sacarían automáticamente la M4 e intentarían acabar con él. Y saldríamos para la derecha en plan... Pues no. Con el click izquierdo apretado ya a fuego para ver si lo cazas. Pues Dennis no. Dennis sale para la izquierda con un strike largo en plan... Estoy aquí. ¿Me has visto? Te voy a sacar la diguel mientras está haciendo la animación de ponerse la mano y te voy a dar la bala con el primer momento que tenga. Buenísimo con la WP. Mientras vayas cayendo encima. Es que es buenísimo con la WP... O sea, con la WP, con la... Con la... De ser diguel. ¡Wow! Que le ha dado de... Le ha dado Dennis. Un quiz cop flaseado a Snacks. Le ha dejado 17 de vida y está agresiva por la zona de conector que no le puede salir bien al equipo de JW. Pero al final va a ser que pasa que va a intentar llegar y al final que... No sé qué está ocurriendo. Están intentando tomar el conector. Ese boost me lo tengo que apuntar, ¿eh? Para poder mirar a... Están intentando jugar... Están intentando jugar muy rápido con Héctor, pero... Claro, o sea... Te quedas vendido por los dos lados como no entres en algún sitio. Es que no le puede salir bien nunca por el apoyo. Que Virtus Pro juega con dos tíos en bomba y uno en medio. No juega con... No juega con tres en medio. No, no. No, suelen jugar con uno. Sí. O incluso dos que asomen por conector, pero realmente se vuelven parados. Claro, claro. O sea, juegan con gente en bomba, no juegan con gente en medio. Se lo dejan. Saben que Fnatic va a tocar y que lo va a abusar muchísimo. Que van a perder muchísima utilidad y que van a perder muchísimas armas en el transcurso de la batalla en medio. Y les va a dejar. Snacks 10-3. Es que ahora mismo estar con el sniper. Que va... Sí, no, no, no. Que salgan más, por favor, que me los llevo. De hecho, va a intentar asomar ahora por la zona de medio otra vez. Por la zona de ventana. Y vemos que Fnatic vuelve a comprar y vuelve a hacer por su típica estrategia. Dos tomando medio. Uno yendo a tocar la zona de B, que es JW. Y uno arco y otro palacio. Esto es lo típico. Esa es la estándar de... No, no, bueno. Lo que hablabas es que juegan en los puntos. Sí. Realmente ventana no lo tocan. No tienes un jugador. Y además, ventana, sabes que es una posición que te la van a humear. Te van a tirar molo. Te van a tirar de todo. Y te lo van a tirar porque sí. Es decir, sin saber si es un brazo o no, tú ya lo tiras. Te están tirando ya el humo. Te ha vuelto a caer otro humo. Te va a volver a caer un molo. Snacks muy listo metiendo esa granada corta. Porque se ve que pueden estar cerca ya de la zona del humo. Le gusta mucho esto al equipo de Fnatic. El colocarse por ahí cerca del conector. Para intentar una baja rápida y sorprender. Dennis que está haciendo ya el movimiento como para entrar en A. Que es ese molo que cae en la zona de... De sandwich. Para intentar quitar a los jugadores. Intentar limpiar. Pero no cae el equipo de Virtus. Sigue jugando con una setup de dos en conector. Porque saben que Fnatic es lo que abusa. La zona de medio con un jugador. Jugando desde la posición de sombra o de negro. Que es Biali. Para que no le puedan ver. Ahora está siendo un poquito más greedy. Un poquito más agresivo. Y ya está. Y Neo y pasa en B. Y la limpieza que le sale bien. No, los Maester que sueltan las balas. Casi deja Taz roto. Lo ha dejado 73. Sí, de hecho Taz tendría que volverse hacia atrás. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. Tazas ha pecado de intentar hacer una baja ahí muy rápida. Pero no lo ha salido mal. Porque es que tenía las de ganar siempre los Maester ahí. Y ahora ha descompensado la defensa en A. Y es lo que está tomando partido el equipo de Fnatic. Si te has dado cuenta. Han hecho un cambio hacia A. Porque la baja ha seguido en conectora. Saben que Biali está abajo. Le va a caer la granada. Le va a caer el humo. Le va a caer el bolo. Al final consigue la baja Flusa. Se están colando para el punto. Snacks que consigue antes una baja de que tomen el punto. Pero esto se ha quedado en un 4 para 3. Y no tienen utilidad para cruzar. Ahora ha caído la utilidad. Ahí pueden empezar a cruzar. La posición importante ahora es la de Neo. No tiene tiempo. Que no sé hasta qué punto va a tener movimiento. Snacks se consigue uno. Neo que consigue otra. Va a conseguir plantar. Sale rápido con el AWP. Snacks se consigue otra más. Quiere buscar la última. Y va a tener que hacer algo muy bueno para cerrar. Acaba de cerrar ángulo para decirle. Y ahí se le ha acabado dando. Muy inteligente el movimiento. Se ha puesto más al filo. Para que tuviera que abrir más JW. Y no le pudiera hacer el prefire. Porque era lo que iba JW. De hecho tira un tiro para hacer el prefire. Sí. Tremendo. Tremendo como acaba de jugar Snacks. 14-3. 8 rondas, 14 kills. ¿Qué más puedes empezar? Es que estás perdiendo ya por disposición el mapa. O sea, porque ya has perdido un tío en la bomba de A. Sí. Y te llega Snacks. Te da 4 balas de AWP y te gana la ronda. Sí. Y eso que lo tenía Fnatic más o menos de cara. Estaba en un 4-3. Y tenía cierta ventaja para poder cerrar el mapa. El problema, quizá el humo se cae brutalmente tarde. Pero bueno. Es a lo que te juegas. Y vamos a ver cómo plantea esta estándar el equipo de Fnatic. Está haciendo todo el rato lo mismo. Esta vez ha variado un poquito metiendo un poquito más de presión a B. Van a intentar entrar por corta, supongo. Y Denis haciendo un poquito de presión en A. Pero no está siendo la suficiente como para intentar acabar con los jugadores. Y Denis volviéndose para atrás. Es que no tienen controlado palacio. Por lo tanto tiene que mirar para los dos lados. Claro, es que están haciendo lo mismo. Han vendido en medio. Taz jugando desde la ventana. Y encima el posicionamiento de Virtus es para la bomba de B. O sea, que encima le puede salir bien si el equipo de Fnatic decide entrar. Ha ido un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Es que no tenía ningún tipo de apoyo. Flusha no le estaba mirando absolutamente nada. ¡Uy! Y se ha muerto. Esa bala que a Flusha le ha dado también le han dado a Neo. Ha sido un poco como te pego saltando, tú me pegas a mí y ya está. Ya. Es que... Es que los reflejos de Snacks tremendos... ¡Uy, qué buena JW abriéndole la pasa tan rápido! Ese stream no se lo esperaba. Y mira la cruzada que van a hacer en corta para que no le coman desde medio. No, no, no. Y el AWP que puede tirar de línea, ¿no? Es Neo, que está con el M4. Acaba de ver al primero. Ya sabe por dónde está. Ajo porque le puede abrir. Va a tener el jugador a la izquierda. Llega el M4. Lo acaba de poner fino. Acaba matándolo. Taz también se lleva a Flusha. Y Krenzke resuelve sobre el primero. Krenzke está buscando ya al segundo. Y es que le está diciendo, tira. Yo te dejo. Tira, que tengo el ángulo cogido. Ronda para Virtus. 7-2. ¿Estamos viendo otro Virtus? Estamos viendo a Fnatic intentando atacar con el método tradicional que juegan ellos. Que es intentar hacer un poquito de ruido en el medio, metiendo un poquito de presión para que en el otro lado se descompense la defensa y hacer la baja. Y no le sale. No le sale porque Virtus lo sabe. Virtus lo sabe. Juegan bombas. Está curtido a jugar contra su propio estilo de juego. Y saben cómo autoconterearse, por decirlo así. Es que es más, ¿cuánto tiempo hace que no se juega con nadie en medio y se deja...? ¡Uf, qué buena Snacks! Se miende así. ¡Es que claro! ¡Oh, la doble! ¡Pues Snacks, por favor! Y mira el apoyo de Neo rapidísimo por corta y Taz haciendo el cover para que no entren por ratas. Es que está jugando de manual. Aquí viene la cosa. Tal y como se juega, cuando se juega lo que se habla de los tres en medio, se puede jugar muy agresivo hacia adelante o se puede jugar con tres jugadores. Dos desde conector, uno mirando ratas, el otro mira para top. Y otro más desde corta, que en el caso de que alguien se escape, mira al otro lado de las cajas de top. Claro, es que lo que no se hace ahora es asomar uno por ventana, otro por corta y otro por conector. Eso está ya obsoleto, porque simplemente con un humo te taponan dos jugadores prácticamente y déjalo en lo vendido. Eso te sirve para matchmaking, pero no para competitivo. Y aún así te cuesta. Es muchísimo mejor salir con spawn hacia la zona de conector, intentar hacer la baja rápida del primero que cruza, e irte hacia atrás y con un apoyo que te mire que no te puedan cruzar por ratas ni por corta. Exactamente. Exactamente. Pues bueno, 8-2 ya en el marcador. Octava ronda de Virtus. Y que se le está escapando el partido por completo al equipo de Fnatic. Exacto. Pero bueno, recordad que Train ya lo ha ganado Fnatic por un 16-3, que ha sido contundente no lo de después. Y ahora está empezando a... Sí, están empezando a despertar un poquito los jugadores de Virtus, pero yo creo que le han dado mucho chance al equipo de Fnatic. Es que se acaba el warm-up, no que era Train. Claro. Yo creo que es como... Oye, mira, que como es un VO2, vamos a empatar. No vamos a perder. Yo creo que ha sido un poco esa la historia de Virtus. Y Viali que va a intentar buscar a Dennis, acaba con él. Snash que acaba con el on-meister. Neo que acaba con Kreen. ¡Oh, con Nash! ¡Snaz que le ha dado JW en el humo! Por favor, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo la ha dado ese tiro? Es que se están cayendo los jugadores de Fnatic antes de que puedan hacer nada. ¿Alguien ha tirado Flaver ahí en el medio? Aceite o algo, se ha resbalado. O sea, no entiendo absolutamente nada. Los jugadores de Fnatic antes de intentar hacer algo están muertos. Se están muriendo antes de hacer nada. No sé si te estás dando cuenta. Sí, sí, sí. No tiene la oportunidad ni de plantear su juego. No, no, no. Además es que su juego, Mirage, funcionaba hace mucho tiempo porque la gente intentaba ir a darle la bala. ¿Está Snacks jugando con el ratón de Flusha? No, a Snacks no le hace falta el ratón de Flusha. Y cuidado con Flusha que va a darle la bala a Neo. Y capaz se resuelve. Y ya está. Qué bien jugado por parte de Virtus que les está dando fuerte. Les está dando una buena. Les está dando una muy buena a los jugadores del equipo de Fnatic. Creo que se han enfadado por la anterior. Podría ser. Se han enfadado por la anterior y han dicho que una cosa es que nos gana y la otra es que nos metan un difícil estrés. ¿Sabes qué me estás contando? No sé, pero bueno. Ronda para el equipo de Virtus Pro, ronda para el equipo polaco. Doble AWP otra vez, pase y snacks. Y pues un adico por parte del equipo de Fnatic. Y cuidado, que esta gente con las giggle es como si hubiesen AWP de mano. Prácticamente sí, porque las cabezas las ven, no sé cómo, pero las ven más grandes. Es que, si te fijas, perdón que vuelva a repetirme otra vez, Squid, pero es que están todo el rato jugando igual. Wow. Y es que no les va a funcionar en la vida. Es que nunca les va a funcionar ir asomando 3 por medio o 2 por medio, dependiendo de la ronda, Denis jugando en Palacio y JW intentando entrar por B. Es que, es que, si lo sé yo, ¿cómo no lo van a saber los de Virtus? Obviamente, resuelve Taz y ronda para Virtus 10-2, madre mía. No sé. Décima ronda de Virtus, décima ronda de los polacos que van a fuego. Que van a fuego, es que están jugando muy bien y no está pudiendo hacer nada Fnatic. A ver después en ataque, pero me parece a mí que esto va a ser rápido, porque Virtus después en ataque también lo hace muy bien. Es que ese es el problema, pero el problema de Fnatic es que es un equipo que es de atacar. Normalmente los mapas los gana cuando es terror, cuando consigue meter muchas rondas de terror. Acuérdate del caché contra Nip, que son dos equipos que atacan mucho, y que atacan muy bien y como, ojo esa granada. No, no, llega, no llega, están muy lejos. Pero es que, es que mira, vuelven otra vez al mismo setup. Vuelven a jugar igual. Lo único que le han metido a un jugador en arco. Y ahora, Biali va a ir con una flash al impiar y se los lleva. Es que, es que Virtus sabe lo que está haciendo Fnatic, lo sabe. Mira que Torta le ha pegado Snacks con la P250 apoyando a su compañero Biali. Es que lo sabe perfectamente la C4, que no sé qué están intentando hacer. Bueno, sí, meter una estrategia de humos en B. Pero claro, es que no puedes asomar. El primero que asome sabe que va a morir. La flash que le cae. No le va a caer. Es que la flash por abajo no cae, no flashea. Va por arriba. No flashea nunca porque se queda en el recoveco. Es que no puede hacer nada Virtus. O sea, no puede hacer nada los jugadores. Tú llegas a ver los flicks. Pero es que mira lo que tienen que hacer. O sea, tienen que... Para plantar C4. Para plantar C4. Con armas. Es que estamos hablando de plantar el C4. No estamos hablando de ganar la ronda. No, no, aparte otra cosa. Los flicks que estamos viendo de Snacks están siendo instantáneos. Es que no se ve. No se llega a ver. Nos lo perdemos. Entre un fotograma y el otro ya le ha dado. Y el off-meister que acaba de tirar esa granada y se acaba de descubrir por completo. De hecho, ahora mismo pasa lo que acaba de fallar. Ha dejado 78 y resuelve la finalidad. Neo que acaba muriendo, pero ronda... Qué raro para Virtus Pro. Es que... 11-2, eh. Es que no tiene mucho sentido lo que intentó hacer el equipo de Fanatics. Llevan atacando así toda su vida. Y es lo que estábamos comentando. Si nosotros, que no entendemos de counter, sabemos cómo atacan. Imagínate a esta gente que se ve sus demos todos los días. Y que hacen prax entre ellos. Y que lo tienen todo ya preparado. A ver, que en las prax no te van a enseñar lo más nuevo. No, pero sabes más o menos el estilo que tienen. Y es que llevan sin cambiarlo Fanatics muchísimo tiempo. Virtus Pro en Train no ha querido enseñar absolutamente nada. Porque es un mapa que se juega. Que se juega mucho. Mirage es un mapa que puedes jugar de Fault y puedes ganarlo. Y es lo que está haciendo. Pues no está haciendo nada. Es que está haciendo una agresiva en medio ahora. Es que además están cambiando de estrategia. Denny se consigue matar a Bialy. Pone el 4 para 4. Va a tirar el humo para que no puedan ver. Cuidado con el retake. Es que ese humo es buenísimo para poder cruzar. Y si Krimz no mira desde Firebox. Desde ahí se cuela. Qué buena Krimz. Está en la baja. Ya el retake va a ser muy difícil. Porque no tienen apoyo desde CT. Tienen que venir todos de conector. Esa granada que consigue hacer daño. Deja para si hay más tocado. 52. Bueno, es que aquí acaban de eliminar una zona. Y ojo. Taz. Taz tiene la ronda. Tiene que hacer una baja desde Palacio. Muy complicado. Porque ya JW ha acabado con Neo. Va a acabar con Pasha abriéndole ángulo. Eh, no. Sí, sí, sí. Le va a abrir. Le va a abrir. Y se lo va a llevar. Sí, ya la he visto. Ya está. Es verdad. Es que es JW. Es Jota. Y aparte que desde ahí no miras. Cuidado, cuidado. Cuidado con Taz. Se ha vuelto muy rápido Taz. Que consigue la W baja. Tres kills. Denny por detrás. Por la espalda. Sí. Y es ronda para el equipo de Fnatic. Dios mío. Es que 25-0-4 Snacks. 25-0-4. No está jugando un partido de la SL Pro League. Está jugando una FPL. No, no, no. Una FPL. Está jugando con la Asmur. Está jugando ahora mismo con la Asmur. Está en FPL. Te lo digo en serio, tío. O sea, no puedo entender lo que está ocurriendo ahora mismo. Vemos que incluso ganando Flusa tiene que comprarse una Gali. Le van a intentar tomar medio. Y están otra vez haciendo la misma setup que han hecho en la ronda que se han llevado anteriormente. Pero es que mira. Es que ahora Virtus tiene tres apoyos en... No, no, no. Me va a mirar el conector. Lo pilla. Es que... Qué grande Snacks, por favor. Es que sabe que... Es que es muy típico de salir a mirar ratas, eh. Es que además siempre están haciendo lo mismo. Siempre hay un jugador tomando ratas. ¡Oh! ¡A través del humo, Dennis! Y JW se lleva otro. Krenz con la baja sobre Taz. Van a empezar a entrar. Tres para dos. Ahora sí van a poder entrar rápido. Neo que ya se está posicionando. Va a salir rápido por arriba por eléctrico. Y va a intentar buscar la baja sobre el primero. Pase va a soltar las balas. No me extrañaría por el humo. Ahora va a cruzar. Y el humo que está mal tirado. Es que está mal tirado. Es que está mal tirado. Se puede hacer la doble. Se puede hacer la doble. Pasa. Se la va... Uy, casi. Cuidado. Está en un tiro. Está en un tiro los dos. Como le caiga la flash. Cuidado, le va a limpiar. Pues sale rápido la base de flashear. Solo queda Dennis. Solo queda uno. Sale con el AWP. Falla el no-scope. Va a llegar Dennis por arriba. Y lo acaba matando porque no sabía que estaba low. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Es que no sabía que estaba tan bajo. Se ha vuelto loco. Le ha dado un... Recordad que no se sabe cuando tú estás jugando competitivo de este estilo. No sabes a cuánto dejas al rival cuando tú te mueres. No pasa como en el matchmaking o como... ¿Qué te pone? ¿33 en 3 o 99 en 1? Eso te sale al final de la ronda. Cuando ya se acaba, en consola aparece. Si no recuerdo mal, no o no. Tienes que preguntarlo. Consola, consola. Cuando termina la ronda. Consola aparece en... Vale. De hecho, en este tipo de servidores te sale luego un listado en el lado izquierdo del chat. Sí. Te pone el daño que has recibido en cada ronda. Ah, bueno, claro. Que están en servidores de SEA. Cierto. Cierto. ¿Y hay que vayan también? ¿Cómo? ¿Y hay que vayan también los servidores? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos ya? ¿Aprovechamos? ¿Hacemos el patrocinio? No, no, no. No nos pagan. Pero es verdad. Esto es en serio. Los servidores de SEA. Servidores, ya sabéis que los servidores... La gente de SEA da mucho asco. Lo que no, es real que los servidores... No me refiero, es que me están metiendo ya un poco de bullshit por aquí, pero me estoy refiriendo a que la gente que juega en SEA en rangos altos son unos biters, porque el mecanismo de subir en SEA no es otro que tu stat de KDR, o sea, tu kill de tratio y un poco las ganadas. No es como en otros sistemas que te ven las ganadas y un poco luego también lo que haces en la partida. Sí. Entonces, claro, la gente juega lo que juega, pues hacer kills. Bueno, hacer UPE. Sí, sí. Yo te vendo a ti para ver dónde te han disparado para matarlo yo. Exacto, para seguir yo y llevarme una kill por ronda. Y entonces ahí, pues subo rápido. Eso es un poco lo que pasa, pero bueno. A no ser que juegues con cinco amigos, o bueno, con cuatro amigos, pero si juegues con cinco... ¿Uno tiene que ser el coatch? Exactamente, uno es el coatch y todavía no hay slot de coatch para jugar Pugs en SEA. No. Pero hay que admitir que tanto jugar como SEA como otros servicios, no vamos a entrar aquí, pero te da el hecho, y además si son premium, porque recordad que SEA, por ejemplo, no es de pago, no se puede jugar sin ser de pago, te vas a encontrar con gente que paga más para poder jugar lo normal, es que te encuentres con gente más seria. Sí. Sean mejores o peores, pero por lo menos quieren jugar un poquitín más en serio. Lo típico de encontrarte el típico rager que pierdes la primera ronda y empieza ya a Gigi y tal, no sé qué. Bueno, te puedes encontrar alguno porque gente tonta hay en todos sitios. Pero eso, lo único que tienes que hacer es eso, mirarlo. Y aparte otra cosa, 128 tics. Sí. Menos normalmente, bueno, el ping ya no, porque con el hecho de los servidores españoles ya cambia. Pero sí, ping decente y demás. Y empieza ya la ronda, nos vamos ya para la ronda número 16. Y bueno, vamos para allá. Vamos a ver cómo se predispone esta ronda. Están haciendo un poquito el posicionamiento típico que hace el equipo de Fnatic. Ya ha conseguido la primera baja Dennis en la zona de arco. Buena ganada de Neo para intentar acabar con el jugador del equipo de Fnatic. Y al final se han tomado la posición de A muy fácil. Uy, va a Biali, que casi le dan por la espalda. Y se están colando para la zona de CT. Están ganando CT, intentan hacerlo con esas blocks. Pasa a conseguir la primera baja, al final se acaba con Biali. Es Naxx que acaba con JW desde Connector y ha puesto esto en un 3 para 2. Y saben dónde están los dos jugadores del equipo de Fnatic. La bomba plantada perfectamente para la zona de Cueva. Muy difícil lo que tiene que hacer aquí Fnatic. ¡Oh! Esa bala de Fasha, salta, quiere matarlos. ¡Cookley! Pues nada, se lleva otro. Y la ronda para Virtus. No es el mejor inicio para Fnatic, ni muchísimo menos, que les hayan sacado la primera ronda. Y recordamos que Fnatic defiende muchísimo peor que Ataca. Sí. En este mapa además bebe mucho de las AWPs de los Meister y de JW. ¿Tú crees que van a tener tiempo de sacar dinero para ello? Yo creo que no. Porque además acaban de hacer forzada, por lo que para ronda número 4 no van a tener para AWP. Sí, pero es que Fnatic sigue jugando con el sentimiento de que cuando pierden esta ronda tienes que hacer sí o sí una forzada a todos los jugadores. Es muy raro ver hacer una eco a JW o a los Meister para intentar tener una AWP rápido. Y es un poco lo que le pasa, que se han quedado ahí un poco estancados y no llegan a terminar de cambiar. Ojalá que veamos en la siguiente LAN un Fnatic de los antiguos, pero con unas estrategias nuevas. ¿Con estrategia? Es que si estos chicos juegan con estrategia... Ya, paga y vámonos. Sí, no, serían buenísimos. Lo que pasa es que es eso. Intentaron tener a Pronax. Pronax el problema que tiene es que cuando saca un equipo adelante, luego tarda un año otra vez en reestructurar todo su juego. Y claro, no podían esperar. Bueno, esto podemos... O sea, es como en vez de utilizar ese año para Pronax, utilizamos un año para enseñarle a Zeus sueco. Sí. Y yo creo que ya se montaría un equipo que daría miedo verlo. Sí. Sí, la verdad es que sí. O sea, además es el prototipo de IGL que necesitan. Un tío con carácter que pueda meter a esta gente en redil porque el problema de... Sí, porque madre mía con Navi. Exactamente. Mira cómo está entrando tan rápido el equipo. Pasa que ha escuchado perfectamente que están en la zona de eléctrico. Ha escuchado ese salto. Va a intentar chocar contra el enemigo. Lo acaba con Krinz. Y han entrado súper limpio en la bomba de A. Y la rotación del equipo de Fnatic, que es buena, pero con esas armas de tier 3, tier 2, no van a poder conseguir nada. No, no. Es que más All of Maze desde le como asome. Snacks y ya... Ya la he visto. Pum, va. Bueno, al segundo intento. Bueno, pero es un one tap al fin y al cabo. Y resuelven entre Vial y Eli. Es que bonito. No pierde ningún arma el equipo de Virtus.pro. Una roda muy limpia, que es lo que importa. Y yo creo que Snacks se va a ir a por las 35 bajas fácil. Sí, casi, sí. Ya van 29. Tiene 3 rondas realmente. Porque no creo... A ver, no sé. A no ser que Fnatic... 5 bajas yo creo que se puede hacer más. Bueno, ahora es cuando... ¿Sabes qué es lo que tendrían que preguntarle? ¿Por qué no se mueve? Bueno, aparte de eso... Es un lagapo, lagapo. Un lagapo. Le tendrían que preguntar... Eh... Eh... Snacks tendría que preguntar el equipo. Por favor, ¿me podéis dejar ir solo? Durante al menos estas dos rondas. Dejarme llegar a... Es lo típico que le dices a tus compañeros. Déjame llegar a 40 kills. ¿Sabes? O déjame lees, déjame lees. Madre mía, que bala acaba de pegarle Viali a Denis. Desde la posición de... De... De Forest. Me trae que haya llevado una. Viali que va por la segunda. Ya van 30. Va a plantar Nero del tirón. JVW que lo han escuchado. JVW con una SP que no va a poder hacer absolutamente nada. Lo matan. Y ronda para el equipo polaco. Se les ve motivados, eh. No, se les ve que... Se les ve que este mapa no es train. Van volando. Se les ve que este mapa... Eh... Virtus Pro sabe que se piquea poco. Que no se juega mucho. Que es un mapa que ya no está en el meta. Sí está, pero no está tanto. Sabe que aquí puede hacer lo que quiera. Porque ya todo el mundo conoce cómo juega en miraje. Ajá. Y... Fnatic, pues, que es lo que le ha pasado. Pues que Virtus ha puesto... Ha metido primera. Y se han quedado. Iba a decir una cosita. Porque se está hablando un poco ahora de... Cheats. Dentro de lo que estamos viendo. Ya, no. No va nadie cargado. Y aquí, solo por lógica. Un equipo que gana cientos de miles. Vamos a Saks. En cuanto acabe la ronda. Es la primera. Acaba muriendo y ya van 31. Ya les voy contando. Eh... Cuatro para cuatro. El punto que todavía no lo han tomado. Y la posición de Denis, que es muy buena. Sí. La verdad que sí. Pero el problema es que la bomba está en conector. Se pueden ir para B. Se pueden pedir para cualquier lado. ¡Y no la ha visto a Pasa! ¡Uf! Al final, Flusa que ha conseguido acabar con el jugador del equipo de Virtus Pro. Y se le está complicando la ronda al equipo de Pasa. Ajá. Bueno, a ver por corta que van entrando. Y el callout más rápido que tienen es el de Flusa, que está a dos. Es que corta está abierto completamente. Y los dos jugadores que están en parla. Para cuando hayan entrado... De hecho, si Olof Meister cae a manos de Taz, que es el jugador que está entrando... La ronda es de Virtus. Olof tiene muy buena posición ahí. Olof tiene una posición tremenda. Taz no se va a mover. Taz va a esperar a que planten sus compañeros para ver si va a ir un jugador. ¡Ojo Neo! ¡Ojo Neo! ¡Ojo Neo que lo caza! Acá matando a Flusa. Ahora va a tener que volver para atrás. Olof Meister le consigue matar a Taz. Van a empezar a plantar C4. Krimz que llega por un lado. Y a ver qué acaba haciendo entre Olof Meister. Y Krimz tiene buena posición. Ya le han tirado el molotov para poder plantar. No, no, todavía no han plantado. Viali está plantando en un sitio fatal. Le puede limpiar el de la zona del apartamento facilísimo. Y está en una caja que es Wallbank. O sea, necesitan hacer una baja ya el equipo de Virtus. Lo único es que van a entrar todos juntos. Olof Meister se está esperando. Acabe de ver la cabeza. O no ha querido verlo. Sí, lo que no quiere es asomar porque sabe que la espalda se la van a curtir como intenta asomar. Viali se lleva uno. Van a llegar rápido para el refrag. Muere también Neo. Va a ser ronda para Fnatic. Y va a ser el 5-14. Y lo que estaba comentando. Que el tema de si alguien utiliza Cheats. Sí. Por como los estamos viendo jugar. Equipos que están ganando cientos de miles de dólares en torneos presenciales. Bueno, esa lógica no me vale. Pero ¿quién se la jugaría por un partido de Pro League? Ah, no. Por Pro League no. Claro, a ver. Que se lo jueguen en ese vale. Pero lo que estamos viendo ahora. Necesito a alguien que se está jugando tanto dinero. Que se lo juegue por este partido. A ver, ¿sería para meterle 3 años de suspensión? No, para meterle 40. Por tonto. La verdad es que sí. Porque, no sé. Es un poco raro cuanto menos. Y de por sí que en LAN es muy complicado poder hacer una cosa de esas. Es una locura. Pero bueno, lo que se habló muchísimo es el cambio de nivel en 2015 de la mayoría de los jugadores. 2015 fue un año en el que Lime premió a todo el mundo. Y de repente salió el caso Kakuli y el caso Emilio. Y de repente en 2016 empezó a jugar otra vez al táctico. Porque la gente dejaba de dar esas balas. Pero eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? ¿Dónde está Iker? Hay que llamar a Iker Jiménez de cuarto milenio y que nos lo cuente. Pero bueno, de momento vamos a ver cómo se desarrolla este partido, que es lo importante. Este Fnatic contra Virtus.pro en este partido de la Pro League. Y Taz que ya ha visto... No sé ni cómo ha visto a Los Misters. Y le ha visto un pixel como... Bueno, lo tenéis que no consigue hacer el refrag. Neo que entra. Pasa entrando por el conector. Y la rotación de Fnatic que está siendo... La posición de Pasha es buenísima, ¿eh? Para cortar lo que hay en jungla. Es de las mejores. A ver qué acaban haciendo. De hecho, tienen que apoyar ya a Neo porque le van a intentar limpiar. Y JW quedó a seguir en la baja de pasa. Es que le ha dado la espalda totalmente. Acaba de darle fuerte. Y a ver cómo siguen. Porque ya han plantado C4. Van a ir a por él. Neo que estaba asomando demasiado. Se lo han acabado llevando. Viali que llega por la espalda. Consigue matarlo. Tres para dos. ¡Cuidado! ¡Viali, por favor, esa baja! Cuidado. Cuidado con Taz que ha visto también a Flusha. Que no se pongan en línea. Como se pongan en línea es baja fácil para cualquiera de los dos de Virtus.pro. Y viene a corregido el recoil. Y Flusha que o dispara a través o... ¡Ahí lo tienes! El Flusha 2015. Matando a través de las paredes. Y al final Taz que consigue la ronda. Y le reinician la eco a Fnatic que había perdido armas. Por lo tanto se quedan sin un duro. Aquí lo vemos. 1500, 1400, 1800. Porzada a saco. Ronda fácil al final para el equipo de Virtus.pro. Y eso que se lo había complicado muchísimo. Sí. Y bueno, que el equipo de Fnatic que va a tener que comprar cualquier cosa. Y a este paso lo va a tirar hasta los móviles. Para intentar pararle. Porque lo tienen muy complicado. Pues esto va a ser ya... ¡Uy! JW que le ha dado la cabeza. Ojo, ojo. A ver, yo me he adelantado antes de decir 16-5. No, porque Vialik consigue el refrag ya. Flusha ha caído a manos de él. Están tomando la zona de medio. Jugando atrás los jugadores por la zona de arco. Por cualquier posible push. Y han entrado por conector. Y no tienen la info el equipo de Fnatic. Mira quién se ha colado ya. Mira que tenemos ya... Qué raro Pasha. Pasha haciendo un full control. Sí, Pasha colándose para Jungla que le encanta. Es una de las posiciones que más toma. Y Denis que tiene que tener mucho cuidado en este push. Porque... Pasan estas cosas cuando lo miras al lado derecho. Es mucho mejor salir con un strait. Porque si no te la lían. Y esto tiene toda la pinta de ser ya la ronda 16. Vialik desde conector. El único que puede hacer algo dentro del punto es Krimz. Pero le van a limpiar ya. Van a buscarle. Al final consigue la baja. El trade kill es favorable para el equipo polaco. Y el único que queda por entrar es Olo Mester por la zona de arco. Que al final van a... A lo mejor se puede llevar incluso la bomba. Vamos a ver qué consigue hacer. No, no, ni eso. Consigue matarlo Taz. Y la ronda que vas a hacer para los polacos para Virtus Pro. Sí. Qué grande. Ronda fácil al final para el equipo de Virtus. ¿Cómo se nota cuando un mapa está dentro del meta y te pueden mirar y cuando no? ¿Cómo se nota que cuando no quieren perder los tres puntos que con uno no les sirve? Porque ellos saben que van poco a poco y con eso pueden tirar. Estamos viendo un poquito la última ronda. La repetición, sí. Y es que es eso lo que estamos viendo. Estamos viendo Vialik con esa doble medio. Consigue llevarse dos de los jugadores. Y a partir de aquí. Pasa metiéndose por la zona de jungla. Muy típico este movimiento. Le encanta hacerlo esto a Pasa. Y ahora veremos la kill de esto, ¿no? Ahora vemos la de Pasa con Dennis. Que es que es claro. Se la ha contado de regalo. Ha sido free kill. Ha salido con un lacito. Sí. Y ahora ha sido la kill de Krimz que ha conseguido aquí en la zona de negro. Sí, pero mata a uno y ya no puede matar a nadie más. Y le han hecho el refrag y Olof que no ha conseguido hacer nada al final. Lo estamos viendo rápido. Consigue matar al primero porque estaba de lado. Pasa que hace el refrag rápido. Y se queda solo Olof Meister. Que bueno. Tiene uno contra tres con una CZ. A ver, si tiene muy buena suerte, ¿podría hacerlo? Sí. Pero no. Pero no. El caso es que no. El caso es que hay que tener muy buena suerte para que te ocurra eso. Para que te pueda pasar. Y al final ha sido un partido fácil para Virtus.pro. Bueno, un mapa fácil para este Virtus.pro del Mirage. Sí, porque el partido en general ha sido un empate. Ha sido un no show en el train de Virtus. Sí, que no ha aparecido. No ha aparecido. No han decidido jugarlo. Dicen, mira, train es un mapa que está en el map pull activo. Que se juega muchísimo. No quiero enseñar absolutamente nada. Me da igual perderlo, porque luego sé que el mapa que ha tocado en mi lección es muchísimo mejor que el que tú tienes preparado. Que no se suele jugar ya tanto. Exacto. Que da igual enseñarlo. Y ha ido a por ellos y se los ha llevado. Es que poco más se puede realizar. Se ha visto un estilo de juego muy distinto. El de train al de ahora. Se ve que es mucho más conjunto. Mucho más rápido. Los apoyos por el conector han hecho muchísimo daño a las defensas. A los ataques. Del equipo de Fnatic, perdón. Sí. Y Fnatic que, pues como pollo sin cabeza. Ni atacando ni defendiendo. Pues intentando abrir a Lime. Intentando tocar un poco en B. Tocando un poco en medio. Tocando un poco en A. Pero claro, es que si no te asoman y encima cuando intentas hacer algo sale Snacks. Y sale con la WP y se carga 4. Pues es que poco puedes hacer. Sí. Porque ¿cuántas han sido al final? 30 y algo. 30. 34 me parece que ha hecho. Sí, por lo menos. Por lo menos. Ha llegado una barbaridad. Y se ha quedado muy bien. La verdad que, bueno. Un buen mapa para ellos. El primero nos ha salido también. Y ahora, un segundo. Nos vamos para el duelo Stark. Para otro duelo. Sí, el duelo del norte. El duelo del norte de North contra Astralis. Son dos equipos que se conocen mucho. No sé qué mapas se van a jugar. Nuke y Train, ¿puede ser? O Nuke... Nuke, sé que se juega. Nuke se juega. Y creo que Train también. No me extrañaría ver un Nuke y Train. O un Nuke Cobblestone. Porque son mapas buenos de North. Son mapas buenos de North. Son mapas buenos de Astralis. Son dos equipos que se tienen mucho respeto. Que se conocen. MSL le da un toque a North bastante chulo a la hora de atacar. Tiene un estilo parecido, pero no el mismo. Como el de Glaive, que le ha dado Astralis también. Que son ese estilo de las mid-calls. Esas que comentábamos. Que te marcan una ronda y luego en mitad te la cambian. Intentan jugar a otra cosa completamente diferente. Pero claro, si analizamos lo que es atributos de cada jugador. Están muy por delante los del equipo de Astralis. O sea, el RAD normal de un jugador de Astralis está casi un punto por encima del mejor de North. Es que es eso. North tiene jugadores muy buenos, muy jóvenes, como pueden ser Confix o Magix. Confix es que es una máquina. Magix es otra. Y encima con la llegada de Easy, lo que pasa es que cambiaron a Rubino, que era un jugador de equipo. Que se dedicaba a suportear muy bien a Magix. Por otro, que es como Magix. Que es un jugador que quieren ir a hacer bajas. Lo que no he mirado. ¿Quién va a jugar? ¿Zonic o Device? Porque creo que juega a Zonic. Pues si juega a Zonic es que Astralis está jugando de chill. Overpass y Nuke. Bueno, sí. Overpass ya... Es mapa. Overpass, Cobblestone y Nuke. Son los tres mapas que más juegan los tres. Los dos, perdón. Son los tres mapas que más juegan. Me parece bastante mejor. Un pelín mejor, perdón. El mapa de Overpass para el equipo de Astralis. Pero claro, si juega a Zonic que es el coax. Bueno, a ver. Al loro. Que Zonic es rápido decirlo de va a jugar chill. Pero luego llega y empieza a repartir tortazos y queda el primero o el segundo de todo Astralis. Claro, pero si hace eso es que quiere decir que Astralis está tomando la Pro League con Relax. Sí, no van tampoco tan... Es que, daros cuenta que la Pro League es donde... Todos los equipos de Tier 2 tienen que darlo todo para clasificarse en una LAN y poder jugar un torneo con mucho dinero. Sí, que eso lo hizo Mouze en anteriores. Es más, pasó varias rondas también. De hecho, Mouze va primero ahora. Y pasó grupos y se quedó en semifinales o en cuartos de final. Es decir, jugaron muy bien. Pero bueno, ya de inicio que iban con Nico. Que ahora con Oscar, según tengo entendido, están jugando muy bien. Oscar es muy bueno. Lo que pasa es que es el perfil completamente diferente a Nico. Oscar es una WP. Oscar es agresivo. Lo que pasa es que ahora lo bueno es que tienen esa viabilidad de la WP. Con Chris Jota y con Oscar. Les puede ir bastante bien. Pero bueno, vamos a ver qué tal se les da. Bueno, iremos viendo cómo se les va dando. Sí. Y esto iremos viendo un poco más, ¿no? Porque de momento... Sí, de momento poco más. No hay más. Es que poco podemos comentar de Astralis contra North. Es un partido... Si juegan bien, va a ser un partido bonito. Me refiero a si juegan bien, si intentan hacerlo todo. Sí. Y ya está. Es que poco más se puede comentar. Poco más veremos. Pero bueno, esto lo vamos a ver en unos momentos. No os vayáis. Que volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias por ver el video.